¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a R&R por el Mundo, nuestro canal de viajes. Hoy, como parte de nuestro recorrido por Sudáfrica, los invitamos a conocer el Parque Nacional y Reserva de Fauna de Pilanesberg, ubicado en la provincia del noroeste de Sudáfrica. ¡Acompáñenos en nuestro recorrido! Decidimos hospedarnos dentro del Parque Nacional para poder disfrutar más de la experiencia del safari en la sabana africana. Elegimos el Shepherd Tree Game Lodge, que ofrece pensión completa y dos safaris diarios incluidos en la tarifa, que por cierto, no es para nada barata, pero bien vale la pena y es muy recomendable. Más adelante en el video, les mostraremos cómo son las habitaciones de este hermoso alojamiento. El Parque Nacional de Pilanesberg tiene varios puntos a favor al momento de elegirlo, entre otros. Es una zona libre de malaria. No es tan masivo en cuanto a la cantidad de visitantes, y eso ayuda a que quizás los avistamientos de animales, especialmente de los cinco grandes, que son el león, el elefante, el leopardo, búfalo, cafre y rinoceronte negro, se ven con mayor frecuencia, aunque siempre el factor suerte es decisivo en esta cuestión. Nosotros, por ejemplo, logramos ver cuatro de los cinco grandes. También, su particular orografía, rodeado de colinas y con la sabana que se extiende ampliamente, facilitando la visualización a lo lejos de las distintas especies. A continuación, vamos a compartirles imágenes de nuestros safaris realizados al amanecer y al atardecer. Personalmente, les digo que esta fue una de las mejores y más hermosas experiencias de viaje que he tenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ir a ver con qué nos encontramos hoy y cómo cambia el panorama con la lluvia o no. Vamos a ver qué pasa. Hoy lo primero que vemos son una pareja de niños. Tenemos el macho y la hembra. Este macho que es todo muy duro. Y la hembra tiene entre los cuernos, es marrón. Es aquella que no sé si se alcanzaba. Si bien las tenemos bastante cerca. Bueno, esta tiene una posición muy cómoda, no se alcanzaba, pero bueno. Nuestro primer avistamiento del día. Chau, no. ¿Viste el ruidito que hizo la cámara? Se asustó el macho de oído. Sí. Está a la expectativa que no venga nadie a comerse. Hasta después. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, los vemos en diferentes lugares. Gracias. 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 Estamos completamente solos. Estamos completamente solos. Hay total privacidad. O sea que nadie nos ve. Esto que es muy interesante. La ducha en el exterior. Acá tenemos la ducha al abierto. Y tenemos dos lavabos, que hay dos espejos, bueno, por supuesto, y inodoro, claro, y esta pequeña mesita con todos los complementos de higiene, todo lo necesario y por demás. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro video. Próximamente estaremos compartiendo más de nuestro recorrido por Sudáfrica. Suscríbanse a nuestro canal R&R por el mundo y acompáñennos a recorrer los 5 continentes. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.